¿Qué pasó? No, no puedo retirar Oye, oye, Manny, Manny, ¿no se te olvida algo? ¡Ah, no mames, sí es cierto! ¡Spy! ¡Nanatsu Dogu,その 8! ¡OQIU SKILLTO! ¡No me preocupes! ¡Tasukerimaskara, ne! Esa es mi chica Algunos centímetros más tarde ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Empezamos fuerte, vamos ahí a tope Esa es una excelente pregunta Detalles, señor, usted no se fije en los detalles ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? Efectivamente, se mamó ¡Ah, señoras de cachondo! ¡Ah, qué puto! Súbete no sé que ni yo ¡Ah! ¡Ah! Creo que es muy obvio que sí Max-san ¿Qué es lo que es? ¡Ah! 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 Te escucho Lo pensaba que esta mierda iba a funcionar ¡Ah! 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 ¿Dónde está usted? Yo estoy en el hogar de Max. ¡Vale! Bueno, esto se pone interesante. Bueno, Max. ¿Qué tal? 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 Pero no se trata de eso. No lo haré. Bien. Te daré 10 chelines. Si puedes probarlo. En realidad, lo haré. ¿Vale? Ahí te esperes. ¡Vale! ¿No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito? ¿Dale? ¿Fleto? ¿Dónde está? Ya pari, ano ida va sóssou ciu-kutsu da, na. Ikitxuke no mise ga arru. Annai sa sele cara, soko de ochi ao. Ha! Gaiiii! ¡Ah! ¿Un? ¡Ah! ¡Su pinche madre weee! ¡Ese es el diálogo y no mames! Squawk, 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 squawk! ¡Chanto en George. ¡ nest parallele! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡J ¡Suscríbete al staff! ¡Lo hagas esta! Ay muchas gracias Que considerado eh Muchas gracias viejo ojeto Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto No les parece eso curioso Ay dios mio ni como defenderme la verdad es cierto A ver explícame wey Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios lo entiende Ya con la raja Mó caiguetudaná Gracias a Dios Matei Conkai no ken o fumo ni Site aro to itterunda Kawari no otoshimai o tukete morao zo Lo sabia Siempre hay un pero Nunca me salvo con la mia Creo que se deberían relajar un poco Respirar Tranquilos Calma Vakata Shikata arumai Natok suru made Yo ga aiteo Irán wa fukukira Pero pero como se puede ser tan tonto por favor Kítense Yo si le doy Majime ni hanasso Hayo suare Hayo Yo no hadaka irán no? Esa oferta Solo un demente la rechazaría Honkak teki ni kanma kyo wa koku tono tatakai ga hajimaru Yatsara ga baktan tero Nante u bakana koto o shitekashita o kage de na Y a mi que me importa Y a mi que me importa Nah Max Omae wa orega kyo wa koku tono senso o shitekateru do motteru njanay ka? No 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 Bueno dile que si Daga kyo rok shina kereba shinaide Konkai no ken o omae to mazok domono hanko to yu koto ni shite shimaeba Ima tori aez kyo wa koku tono zen men shotots wa kaihi dekiru Es que son hijos de Se tenia que decir Y se dijo Saca el tequila Señor no tiene nada que ver Ves eso es racista Tengo razón Pero tienes razón A ver 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 que esta pasando aqui Esto es maravilloso Yo a tequila Yo a tequila Honto ni doku o morareta no kato Gizai datte doku mitena mon da Te lo merecias Billy Conta leather O 2 3 2 Gracias por ver el video.